No me arrepiento de nada, no te preocupes por mí. Antes que te despertaras, ya soñaba todo por ti. Tranquila, no pasa nada, al final sobreviví. Antes que me descuidara, tú ya estabas loca por mí. Y hay tantas cosas perfectas y luego hay noches como esta por venir. Dámelo todo, todo lo que quede por cumplir. Que estás en el mejor modo desde que te conocí. No me arrepiento de nada, aunque te acuerdes de mí. Suscribo cada mirada con la que me haces tan feliz. Desde mi habitación, sobre un papel te escribí una canción. Que te compuse ayer de amor para que te sientas mejor. Arden dos estrellas dentro de mi corazón. Arden dos estrellas dentro de mi corazón. Arden dos fuerzas podría ser una canción mejor de lo nuevo en mi corazón. Yo estoy en el mejor momento desde que te conocí, me arrepiento ya. Gracias por ver el video.